Y atención con el siguiente dato, el Ministerio de Educación informó que se mantiene la no presencialidad, es decir, hay clases virtuales hasta este viernes 19 de enero en todos los establecimientos fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares del país, así como la modalidad de teletrabajo para todo el personal que elabora las instituciones educativas. La medida se adoptó con base a la declaratoria de conflicto armado interno que vive el país.